BMX y tenemos invitados a un combo. Creo que el profe está ahí metido y hay alumnos y nos van a contar cositas. Estamos con, primero las damas, Atenea Londoño. Atenea, ¿cómo estás? Muy bien. Ponte el micrófono aquí. ¿Segura? Segura. Ah, bueno. Diego Zuluaga. Diego, ¿cómo vas? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios por aquí, pues, en el programa, conociéndolo y viniendo a impulsar nuestro club. Y Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, ellos son Scorpion Bikes, ¿cierto? Ellos tienen una academia de BMX, un deporte en bicicleta que consta de ciertos obstáculos, ciertas montañitas y de una competencia. Y de una que otra caída. Y de una que otra caída que implica gajes del oficio, por supuesto. Ellos nos van a explicar el día de hoy de qué se trata este deporte. Diego, ¿cuándo arrancaron? Hola. A ver, el club estaba conformado desde el año 2013. Yo regresé de la ciudad de Pasto, que era el entrenador de la selección Nariño, y conformamos, pues, el club. Incluso Atenea es de hoy en día de las deportistas, digamos, lo hacía antiguas, porque fue de ese primer ciclo, que aún está con nosotros y hace un proceso largo con ella. Y hoy en día está, pues, como recibiendo sus frutos de tener su paciencia y constancia en el trabajo, en el entrenamiento. Que esto es muy importante, saber de que no todos los procesos son iguales. Sabemos de que hay deportistas que llegan con estrella, pues, como una estrella y otros que hay que formarlos. Otros llegan estrellados. Exacto, y hay otros que llegan estrellados. Entonces, tenemos dos casos aquí. En el caso de Atenea, que ha sido un proceso muy largo, y en el caso de Tomás, fue un chico que sacamos de las escuelas populares del INDER, que son los programas, pues, que tiene el INDER para algunos chicos de las diferentes comunas. Y, además, nuestro club está becado y ha sido un excelente deportista, quien nos ha representado en alto, no solo a nivel departamental, sino a nivel nacional, donde le hemos brindado el apoyo, donde hemos estado con él en su proceso. Y, desafortunadamente, está recién saliendo de una lesión que tuvo de rodilla en diciembre. ¿Ves? Gajes de lo que es. Entonces, ya él les contará, pues, cómo ha sido su experiencia no muy grata con este tipo de la lesión. Atenea, ¿cuántos años tienes y hace cuánto estás practicando BMX? Yo tengo 12 años, empecé por ahí en el 2015, me salí por ahí unos dos años y volví el año antepasado, en diciembre. Diego, ¿este deporte es más de hombres o más de mujeres? ¿O se están equilibrando las cargas? No, 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 las cargas ya hoy en día son equilibradas, porque es que ya hemos ido cambiando esa mentalidad, sobre todo hacia los padres de familia, ya que es que es un deporte de hombres. ¿Agresivo? Sí, es un deporte de adrenalina, pero no quiere decir que las damas no lo puedan practicar. Entonces, la invitación es en general. Hoy en día hay muchas damas, incluso Colombia, como saben, por medio de Mariana Pajón, ha traído muy buenos títulos. Y hoy, no solo a nivel de Antioquia, sino a nivel nacional, tenemos muy buenas deportistas que nos están representando en los eventos internacionales. Tengo una pregunta relacionada con Mariana Pajón. ¿Cuánto mide Mariana Pajón? Pues exactamente no te sabría decir la de factura, pero sí tiene, es una aproximada de unos 58 más o menos. Porque yo tengo una teoría respecto al BMX. ¿Ser bajito a veces es ventajoso en ese deporte, es cierto? Lleva sus pros y sus contras. Sobre todo en los varones no es tan bueno. Porque de todas maneras tú sabes que a nivel de género masculino... Espera, Tomás está que se habla aquí, él nos va a explicar por qué no es tan bueno ser bajito en los... Las ventajas de ser alto en el BMX. Las ventajas de ser alto en el género masculino en el BMX. No, digo que implica mucho el porte porque es que como es de tanto contacto, al usted ser tan grande, usted tiene para abrir más los codos y en el contacto tener más fuerza. Pues yo diría que esa es la ventaja de ser uno más grande. Y la ventaja de ser bajito es que se puede uno colar por cualquier lado, ¿no? No necesariamente. No, no tanto así. O sea, sí puede ser, como dicen por ahí, incluso en otros deportes una culebrita, pero es que aquí no aplica tanto eso, es como te digo, a nivel masculino es... El tema es por lo físico, por el trabajo que se hace en el gimnasio, de cargas. Entonces, los chiquitos obviamente a veces les da un poquito más de dificultad, soltar muchísimo más, pero no quiere decir que no den porque a nivel... Por ejemplo, en Estados Unidos había un deportista, Donnie Robinson, que era una máquina. O sea, era un chiquitico, pero eso era de respeto. Entonces, no siempre el bajito lleva su desventaja, no siempre el alto lleva la ventaja, ¿no? Es quien maneje más su mente, que eso implica mucho. Bueno, ¿cuál es el título o la competencia donde han estado de mayor relevancia? Que ustedes digan, wow, llegamos hasta aquí. Pues yo diría que el Gran Nacional y el Campeonato Internacional de las Luces. Eso, ¿dónde se llevó a cabo el Campeonato Internacional de las Luces? En Medellín, en la pista de Belén. ¿Cuántos invitados, cuántos países invitados? Eso, normalmente vienen invitados de alrededor de 12 países, entre todas las categorías. Hoy en día se ha estado como fortaleciendo un poco más el torneo porque... Antes de los juegos o del mundial que fue en el 2016 con el tema de la pista, se bajó un poco el nivel, pues, como la categoría del evento, pero han venido organizándolo nuevamente con fuerza y este evento gusta mucho por los deportistas, sobre todo de Latinoamérica. Diego, ¿cuál es la edad ideal para empezar a competir en BMX o por lo menos a practicarlo? ¿Y cuáles son las lesiones más comunes? ¿Y los beneficios? ¿Y los beneficios? A ver, la edad común que teníamos antes era cinco años. Hoy en día, de los dos años, ya están entrando los chicos o los niños. ¿Dos años? Sí, eso es una fiesta, el push-by como lo llaman en el clásico, el colombiano, nosotros la categoría mini riders, por cierto, en el club tenemos tres chiquitos, son trillizos, que están en nuestro proceso, otra niña que la tenemos desde los tres años y medio también en el proceso, no, venimos desde abajo con ellos. Entonces, esos de mini riders son chicos que arrancan desde los dos años sin pedales. Entonces, ahí es donde está el desarrollo motriz de ellos, siempre el entrenador más que enseñarle la parte técnica es la diversión, la lúdica, para que ellos se motiven a estar en este deporte. Pero a partir de los cinco años, donde ellos empiezan a tomar conciencia real de lo que es el deporte. Entonces, para nosotros es como la edad... Bueno, ¿y lesiones? ¿Qué le puede pasar a uno? ¿Lesiones? Tenemos un dicho. ¿Rodilla? Quien no tenga una fractura de clavícula no pasa por biciclose. Ah, fue mal. ¿El anillito? Sí. Yo tengo dos y nunca he pasado por ahí. No me digas. ¿Cuáles son las ventajas a nivel físico y emocional que puede adquirir un niño si empieza temprana a practicar este deporte? Son muchas, porque es que hay chicos que físicamente a veces no son tan desarrollados. Y nosotros los llevamos a eso. Les enseñamos qué tan importante es eso. Ahí vemos de fondo el video de una de las niñas del proceso de Mini Riders. Entonces, como les decía, es muy importante porque incluso, sobre todo cuando tenemos esos momentos de lluvia, que no podemos estar en la pista, a ellos los llevamos allá. Y no va a levantar una pesa, sino a enseñarles... Ahí van los trillizos. Ahí van los trillizos. ¿Y cómo son los trillizos? ¿Tienen alias y todo? A ellos tres, sí. Está Tomás, tiene el alias de Flash. Dulce María es la Tigresa. Está Mariana, que es la Pantera Negra. Y ahora Isa, que por ahí le gustó, no estos días, por cosas del destino, le llamé la gacela y quedó matada. Entonces, ya que quiere que yo le llame la gacela de ahí. ¿A cada cuánto practicas BMX? ¿Una vez a la semana, dos veces, tres? Todos los días de la semana. ¿Todos los días? De lunes a viernes. ¿En qué horario? Pues, los... Depende del día. Los viernes son de cinco a siete. Dos horas diarias. ¡Wow! Los martes y los jueves son como de cuatro y media a ocho. Y los lunes y los miércoles son de ocho, de seis a ocho. ¡Wow! Es bastante la intensidad. ¿Qué se iba a decir? Si no hay compromiso, no hay resultados. Es que de eso se trata. La disciplina, la constancia, porque como hablamos inicialmente, esto es de procesos. Hay unos que llegan muy buenos, pues, y que se desarrollan muy rápido. Hay otros que hay que tenerles paciencia. En el caso, lo hablamos de Atenea, ahí tengo otro deportista, que con él también estamos desde 2013. Y apenas el año pasado supo que era entrar a una final. Sí. Y este año supo que era llegar a un podio. ¡Wow! Entonces, mira que es de paciencia, es de paciencia, porque no todos los deportistas tienen las mismas capacidades. Bueno, preguntas para los que desconocemos y para los que sabemos y queremos parecer como que no conociéramos. ¿Cuántos compiten normalmente en una carrera y a cuántas vueltas se compiten? Sí, se corren tres mangas de clasificatoria en las que corren ocho participantes. Y ya ahí se empieza a pasar a la semis, cuartos de final, octavos. O sea, ¿qué son tres mangas? Sí. ¿Qué es una manga? Una manga... Disculpenos, pero vamos a arrancar desde cero. Sí, sí. A ver, son tres mangas o tres rondas lo que llamamos. O sea, por ejemplo, él está en su grupo, en su categoría, y la categoría puede tener uno, dos, tres, cuatro, cinco grupos, diez grupos, dentro de su categoría. Entonces, de acuerdo a la cantidad de los deportistas, donde ellos deben correr tres veces, que son tres rondas, los cuatro deportistas que tengan los mejores puntajes. Por eso decimos, hasta doce puntos es como el que pasa raspado, como en el colegio. Sí. Pero a veces cuando hay octavos, hay dieciséisavos, todo eso, hasta trece y de pronto catorce puntos, de acuerdo a la cantidad que haya en su grupo, puede clasificar a esta fase. Esos son los trillizos. Esos son, ya, sí. Y este es Juan Pablo el que te decía, el proceso largo que llevamos ahora. Entonces, vamos a eso, las tres rondas. Y ahí en cuartos empiezan a cortar de cuatro en cuatro. Los primeros cuatro pasan a la siguiente fase y los otros cuatro quedan eliminados. O sea, que eso también dependerá del grupo que me corresponda, porque yo puedo estar entre los mejores para que eliminen esos cuatro o puedo estar entre los... ¿Cómo pasa en el fútbol? Es que... ¿Cómo pasa en el fútbol, dependiendo de los, contra los que uno compita, pues hay más fácil clasificar o no? En Bicicross hay un sistema de planillaje, es electrónico, es automático y se pasa la inscripción. Y él, de acuerdo al ranking de los deportistas, eso no es sino darle enter y él mismo los mezcla y los distribuye en los grupos. Atenea, ¿cuáles son las ventajas más grandes o lo que tú más disfrutas cuando vas a entrenar? Sí, si te tuvieran que decir qué es lo mejor de BMI, ¿qué dirías? Pues a mí me gusta mucho, por ejemplo, hacer parrilla o, pues, ¿qué? Salir o... Parrilla es cuando ocho, cae eso, sí, bueno. O, por ejemplo, hacer la tercera recta, que es la rítmica, para coger más técnica. A ver, ¿nos puedes traducirlo en la tercera recta, la rítmica, por favor? Profesor. ¿Vilis? ¿O tú? Bueno, la rítmica que ella habla es, la pista está distribuida en cuatro rectas y normalmente, por reglamentación, se inicia en la primera recta con morros más grandes y vamos bajando. Y la zona rítmica es donde ahí es una recta muy larga y son, aquí de Belén hay aproximadamente 13 morros seguidos. Entonces, requiere mucha agilidad, mucha destreza para poder la parla. En Envigado también hay pista, ¿cierto? Sí, sí, en Envigado. En Envigado me caí practicando, lo bueno es que tienen enfermería, terminé la enfermería, eso fue una historia muy bonita. Háblanos acerca de tu lesión, Tomás. ¿Qué te pasó? Estaba participando en una carrera de selección en Medellín y cuando llegué al final me choqué con un compañero, me enredé. Y cuando apoyé el pie, se me siguió todas las rodillas atrás. Diego, eso me da para preguntar algo. La idea es que el deporte sea una competencia sana, de respeto, de integración, pero ¿se puede hacer trampa o se puede competir con maldad y con mala intención? Sí, como en todas partes. Uno trata de que el juego sea limpio, al menos en mi grupo tratamos de inculcar eso. Hombre, gane, pero gane bien. Que a usted los otros deportistas lo respeten, porque usted juega limpio, porque usted corre bien, porque usted si ganó, ganó sanamente. ¿Y hay penalización? Por ejemplo, si se dan cuenta que uno se robó a otro competidor, ¿hay forma de penalizarlo? Sí, sí, claro. Eso ya es a criterio de los jueces. Si el juez alcanzó a ver algo en la pista, inmediatamente lo sanciona. Y sobre las líneas de llegada, lo que pase, se sanciona el cierre en los primeros 10 metros en la salida y se sanciona el cierre en los últimos 10 metros. Y ya la intención que tenga en el recorrido. Diego, danos por favor las redes sociales donde las personas pueden observar y tener más información acerca de este deporte y de la escuela, por supuesto. En Instagram es arroba club escorpionbikes, en Facebook también tenemos pues como la página escorpionbikes, entonces es como las dos que nos pueden seguir y ahí encontrarán fotos, información de nuestro club. ¿Y siempre practican en Belén? Sí, pero nos distribuimos en las dos pistas, lunes y miércoles estamos en la pista de Supercross Mariana Pajón. Sí. Y los martes, jueves y viernes estamos en la Antonio Roldán, que es la tradicional, la Challenger. Sí. Diego, ¿cómo estamos en Antioquia en general en BMX? ¿Somos buenos, competitivos, hay departamentos más buenos que nosotros? A ver, en esos momentos somos buenos, pero yo creo que considero con todo el respeto que se ha bajado un poco la guardia. Antes Antioquia en todos los campeonatos nacionales arrasaba, hoy en día ya no es tan certero de que nosotros digan, no, Antioquia va a arrasar. No, ya Rizaralda viene muy fuerte, Bogotá se ha puesto nuevamente las pilas. O sea, se han crecido los enanos. Sí, el Valle, el Valle viene con una camada de chicos excelentes, tiene una niña que viene siendo campeona del mundo ya por dos años consecutivos. ¡Guau! Entonces, pues, los departamentos, los otros departamentos están poniendo las pilas, sin embargo Antioquia sigue fuerte. Tomás, para cerrar esta entrevista, tú vas a invitar a todos los jóvenes, a todos los niños a que participen del deporte y sobre todo del BMX. Yo les quiero hacer una invitación a que practiquen algún deporte, el BMX también, porque, pues, eso lo aleja a uno mucho de las calles, de los vicios, y es un distractor muy grande para todo. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí en tu mundo de encuentro. Nos vamos con la caricatura. Muy bien, la caricatura de Alejandro. Y que, bueno, una de las razones en el club es que también se pueden invertir en los clubes, en patrocinios, en donaciones, así como en el club BMX.